Porque no falta nada, porque estamos vivos, porque lloramos, porque reímos, porque sentimos, porque vivimos, agradecer por lo que viene y por todo lo que se ha ido. Tiempo de Navidad, tiempo de celebrar, tiempo de perdonar, tiempo de perdonar, tiempo de perdonar, tiempo de disfrutar, tiempo de amar y dar, tiempo de Navidad. La tarea que es tuya la noche, te harán los relojes y la vida es hermosa, cuando te la vives. Tiempo de Navidad. Porque sentimos, porque vivimos, agradecer por lo que viene y por todo lo que se ha ido. Tiempo de Navidad, tiempo de celebrar, tiempo de perdonar, tiempo de Navidad, tiempo de perdonar, tiempo de perdonar. ¡Suscríbete al canal!